Hola, hola, hola gente, acá en la descripción les dejo en el primer link un generador de premios de Fortnite, diamantes de Free Fire y demás cosas Hola, 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 no youtuber, ¿cómo anda gente? Bienvenidos a un nuevo video, gente Ojo porque hay una información muy importante Hay unas páginas que están aparentemente diciendo en Instagram que son recomendadas por Epidemic Y están ofreciendo cuentas muy pero muy caras a un precio de locura totalmente enfermo Para que las personas quieran comprárselas pensando que porque son caras son muy verificadas y muy reales Para poder estafar a las personas a nombre de Epidemic y decir que él los recomendó Epidemic Dijo esto en sus historias de Instagram, pero para los que no lo vieron recuerden esta información es muy importante No pueden creer en personas que están compartiendo imágenes que están siendo recomendadas por youtubers A no ser que ustedes lo vean directamente desde alguna de las redes del youtuber Otra cosa que les quería decir es que si quieren comprar cuentas Sakura, Hip Hop y Stampoon con los mejores emotes Y las cosas más veteranas y antiguas, nosotros en Instagram nos pueden escribir Y tenemos una gran variedad de cuentas que compramos en una página muy importante a nivel mundial Y salen a un precio bastante económico y estamos ya haciendo una gran cantidad de clientes Que podrán ver en nuestro Instagram Así que los espero gente Además de esto de Nino gente El youtuber dominicano viaja a Colombia Ojo, no sabemos si son unas vacaciones o si de Nino se irá a radicar unos días en Colombia Nada de esto lo sabemos Vamos a ver amigos todo lo que ha compartido en sus historias Todo esto está muy importante amigos Vuelvo pronto dijo Nino Y aquí estaba ya en el aeropuerto rumbo a la capital de Colombia Y el vuelo parece que lo iba a dejar ya Pero ya se logró montar en el avión Un JetBlue, ahí estaba el señor de Nino Estaba ready para el viaje Recuerden que se lanzó CR7 y es tendencias en 7 países Incluyendo a Guatemala, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana Ahí estaba amigos No olviden que ya el señor de Nino viene rumbo a Colombia A lo mejor se irá a encontrar con el popular youtuber Mr. Steven Gente no olviden suscribirse al canal y dejar un buen me gusta